Minutos por la sostenibilidad ¿Cómo definiría la integridad en la contratación pública? ¿Cómo definiría la integridad en la contratación pública? Cuando recoge que con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato, que puede ser una persona física o jurídica, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Es decir, con la integridad en la contratación pública lo que se pretende es que una persona física o jurídica controle que todas las partes signatarias respeten los compromisos asumidos y evitar que en la contratación pública participen estas partes en sobornos y actividades corruptas e ilícitas. ¿De qué manera se vincula con la sostenibilidad? La vinculación de la integridad en la contratación pública con la sostenibilidad procede de dos aspectos fundamentalmente, uno negativo y otro positivo. En sentido negativo porque evita la corrupción. Se estima que la contratación pública tiene un volumen en los países de la CDE en torno al 15% del PIB, por lo que los problemas ligados a la corrupción tienen un impacto millonario en el bolsillo de todos los ciudadanos. Además, de acuerdo con uno de los informes más importantes de la Comisión Europea dedicado a la corrupción, Fighting Corruption in the European Union, 120.000 millones de euros al año, es decir, aproximadamente un 1% del PIB, se pierden en ocho países de la Unión Europea por casos de corrupción en el sector público y entre estos países se encuentra España. Y se estiman unas pérdidas por país entre 1.400 y 2.200 millones de euros anuales solo en corrupción relativa a la licitación en contratos públicos. Por ello, las medidas de integridad en la contratación pública son esenciales para el mantenimiento de la confianza de los ciudadanos en el sector público. La enorme factura que deja la corrupción y la falta de transparencia están retrayendo fondos para otras políticas y hacen que se pierda una oportunidad de reactivar la economía. Y además, en sentido positivo, la integridad en la contratación pública es importante porque permite que se cumpla la finalidad del contrato y especialmente de las cláusulas sociales y medioambientales establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. Al mismo tiempo, aumentan la sensibilización de los operadores económicos a favor de una mayor integridad y transparencia y la consecución de objetivos de interés general y mejora, en definitiva, la eficacia de la contratación y evita que los objetivos públicos sean debilitados. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? ¿A qué retos se enfrenta en la contratación pública? Por otra parte, se necesita voluntad y compromisos políticos para fortalecer la integridad en la contratación pública, máxima transparencia en todas las instancias del proceso de contratación y, finalmente, asegurar que el control o el monitoreo sea independiente y responsable. Un sistema de monitoreo puede estar integrado bien por expertos, profesionales o por un grupo heterogéneo de actores de la sociedad civil con capacidad técnica para hacerlo.